Acompáñanos a alimentarme. Soy un unmonotiti fusicolis, también conocido como titi bebe leche. Soy bebecito por eso tomo fórmula. Mi mami humana me da de comer cada 3 horas y nunca batalla para alimentarme porque soy muy tragón. Uy mami esto está delicioso. Soy tan pequeñito que me da de comer con una jeringa para insulina. Ya no quiero mami, estoy lleno. Hazte para allá hermana perruna. Recuerden que mi mami es veterinaria y tiene los conocimientos para cuidarnos a mi y a mis hermanitos. Requerimos mucha responsabilidad y no solo somos mascotas. Los amamos, denme like y mucho amor.